¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Saludarles una vez más, agradecerles no solamente que nos sintonicen a través de este espacio sino que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube JosemanuelMesaTV.com Ahí está, casi en 8000 seguidores JosemanuelMesaTV Por Instagram, JosemanuelMesaUndercallPisoRallitaBajo Ahí está nuestro Instagram Nuestro periódico digital, JosemanuelMesaTV.com Es nuestro periódico digital Ahí está con informaciones sumamente interesantes, nacionales e internacionales Ahí está el Mayo Zambada Lo traicionaron para llevarlo a Estados Unidos, aseguró su abogado Señores, a todo el mundo le llega a Susan Martín A Zambada le llegó Susan Martín Después de 70 años Ahí está, agarrado ¡Qué pena! El caso de Venezuela Donde muchos se han sobado Y han dicho sandeces, diparate Han querido crucificar La participación del doctor Leonel Fernández Pero nada Vamos a enfocar este caso Primero Desde el punto de vista de los venezolanos Y segundo En un segundo bloque Desde el punto de vista de los observadores Ver el comportamiento del mundo en torno a Venezuela Vamos con Nicolás Maduro Y su celebración De la victoria Y de los 70 años De Hugo Chávez No podía ser más sinvergüenza Maduro Vamos a cerrar esto Un cumpleaños feliz Que deseamos a ti Lo que están ahí En esa celebración Con Maduro ¿Qué le podría estar pasando por la cabeza? ¿Qué podrían estar pensando? Que mientras ellos celebran Pues En ese espacio Hay un pueblo Sangrando Yo no sé si son humanos Los que están ahí Con Maduro Porque de hecho Maduro No lo es Pero lamentablemente Ese es Nicolás Maduro Un ditador A partir De anoche Un ditador Que tiene los días Contado En Venezuela Óigase bien Es lo que puedo pronosticar Es lo que puedo ver Que tiene los días Contado En Venezuela Y que Si él fuera inteligente Y tuviera dos teos de frente Negociara Su salida De manera Tranquila Y elegante Vamos a ver los resultados Que presentó El Consejo Nacional Electoral Nicolás Maduro 51 Edmundo González 44 Y otro Un 4 Para un 48.2% Para la oposición Lo que significa Que hoy Venezuela Hoy Venezuela Está Prácticamente Dividida ¿Tiene audio? ¿Ese es de Nicolás? ¿Eh? Ok Entonces Vamos a ver otra imagen Preséntame la otra Humberto El discurso De Edmundo González Tiene audio ¿Verdad? Dale para allá La mayoría De las actas Sube Sigue vigente Y estamos Convencidos De que la gran mayoría De los venezolanos Lo aspira Igualmente Nuestra lucha Continúa Y no Descansaremos Hasta que la voluntad Del pueblo De Venezuela Sea respetada Bien ¿Qué dice El fiscal Electoral? Vamos a escuchar Esto Lo que dice El fiscal Electoral Para que ustedes vean La situación En la que Nicolás Maduro Quiere meter A Venezuela Vamos a ver Lo del fiscal Adelante Quiero añadir Con respecto Al ataque Sufrido anoche Por el sistema De transmisión De datos Del CNE Que ya Este ministerio Público Tiene Los avances Preliminares Donde Quienes Y como Están Presuntamente Involucrados En estos hechos Según la Información Que este Ministerio Público Ha recabado El ataque Habría sido Realizado Desde Macedonia Del Norte Y habría Tenido La intención De manipular Los datos Que se estaban Recibiendo En el CNE Afortunadamente Esta acción Fue Detenida Fue Evitada Sin embargo Lograron Pausar Lograron Relentizar Como se dice Es decir Que se tardara Unas horas Más La lectura Del boletín Final De los resultados Que por su Porcentaje Numérico Eran Irreversibles Pero ellos No querían Ralentizar Ellos querían Era Adulterar Desde Este sitio Que mencionó Las propias Actas de Votación Del sistema Automatizado Tenemos Ubicado E identificado El principal Líder De esta acción Según La Información Clasificada Que hemos Recibido Dicho sujeto Se llama Lester Toledo Tristemente Célebre Recordado Y repudiado En este país Y hoy Prófugo De la justicia Junto a él Aparecen Como involucrados Otro Prófugo De la justicia Que lanzó Los peores Dicterios Necrofílicos Del Inframundo Para Decir Que no iba a haber Elecciones El 28 De julio ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? ¿Cuál era el plan Que tenían Para decir eso Una y otra vez? Me estoy refiriendo Al prófugo De la justicia Leopoldo López Y obviamente Está Involucrada La señora María Corina Machado Estos tres Aparecen Como los principales Responsables De esta acción Que estoy denunciando Mira Es lamentable Que un pueblo Como Venezuela Hoy tenga Personero De la calaña De ese tipo Administrándolo Y sobre todo En la fiscalía Es muy lamentable Muy penoso Un pueblo De Bolívar No se merece Ese tipo De tropelías No se merece Ese comportamiento Antidemocrático De parte De Nicolás Maduro Y comparsa Entiendo Que Venezuela Atraviesa Una situación Sumamente Difícil Sumamente Calamitosa Y de la que Evidentemente Se va a reponer No importa Lo que haga Nicolás Maduro Venezuela Va a vencer Esa indominia Que hoy La gobierna Y Venezuela Va a vencer Esa indominia Porque el pueblo El pueblo Venezolano Ha decidido Sacar De raíz El chavismo Y cuando un pueblo Decide Ser El arquitecto De su propio destino No hay fuerza Humana Que detenga A ese pueblo Y creo Que la lucha Apenas Inicia Están señalando A María Corina Machado Porque están buscando Una excusa Para meter la presa Atención Nicolás Maduro Meter presa A Corina Machado Es Una baja Más para ti Mete la presa Pero se va A convertir En una baja Más para ti La popularidad Que hoy Tiene Ante Lo venezolano Esa señora Metiendo la presa Tú la estás convirtiendo En una víctima Y te va a ir Peor Con ella presa Porque quien te va a sacar Te va a sacar del poder No es Corina Machado Quien te va a sacar Del poder Es El pueblo Venezolano Con Edmundo González Y Corina Machado A la cabeza Tú la puedes meter presa Y el pueblo Cuando te saque Del poder Va a ir A abrir Las rejas Para sacarla A ella Tú perdiste Maduro Y tú perdiste Porque ha llevado Al pueblo Venezolano A una desgracia Colectiva Tú perdiste Porque en Venezuela Hoy Buscan Fideo Y una libra De pollo Para hacer una sopita Porque el Hasta el derecho A una sopa De fideo Con pollo Tú le has quitado A los venezolanos Maduro Maduro Perdiste Porque te volviste Loco Porque te creé Un predestinado Para conducir A Venezuela A la gloria Y lo que ha hecho Ha sido conducirlo A la desgracia Perdiste Porque ya Los venezolanos Se cansaron De tu magia Perdiste Porque el chavismo Para los venezolanos Se ha convertido O tú Lo has convertido En una desgracia Perdiste Maduro Porque ha llevado Al pueblo De Venezuela A una Inestabilidad Política Económica Social Y comunitaria Nunca ha visto En Venezuela Maduro Perdiste Porque le negaste El voto A millones De venezolanos Que tuvieron Que salir Corriendo Porque tú Le hacía La vida Imposible Y a pesar De eso Le negaste El derecho A voto Y negándole El derecho A voto A eso Venezolano Como quiera Perdiste Maduro Y te robaste Las elecciones Y no creo Óyese bien Maduro No creo Que tú Dure Un año Al frente Del estado Venezolano No creo Que tú Soporte Un año Más Si tú Fueras Inteligente Lo que tú Deberías De hacer Es Negociar Una salida Diplomática Y democrática Donde se te garantice La vida A ti Y a tus colaboradores Porque no creo Que ustedes tengan Espacio en Venezuela Para seguir Trabajando A favor De ese pueblo Perdiste Maduro Porque Te ha vuelto Loco Loco Y cree Que por la fuerza Se puede gobernar En estos tiempos No te ha dado cuenta Que el pueblo Venezolano Ya no te quiere Y que prácticamente Tú has forzado De un 50 Oíganse bien O 51 Que tú tienes Si legalmente Tú tienes Un 25% De eso Es mucho Lo que significa Que hay un 75% De venezolanos Que no te quieren Y que quieren Que tú te vayas Y no es verdad Que tú te vas A eternizar 6 años Más En ese Pueblo De Bolívar No es verdad Maduro Está soñando Está soñando Y tú Vas a gobernar Única y exclusivamente Para protegerte Y para cuidarte Y eso No te dará Espacio Para tú Trabajar A favor De ese pueblo Lo mejor Que tú Puedes hacer Maduro Es irte en paz Como reza Una canción Que se hizo Y es Popular Vayas en paz Mi compadre Vayas en paz Vayas en paz Mi compadre Vayas en paz Vayas en paz Y permita El renacer De una nueva Y segura Venezuela Pausamos Así que Casi Un B